Uy si, hasta que me dan ganas a este wey de grabar video La verdad es que me están obligando, bueno, youtube Pues bueno, estoy aquí en otro video Porque youtube, bueno, para empezar No tengo guion esta vez, no se que tantas cosas se me vayan a ir Se me vayan a pasar, pero pues nada, he visto Videos de youtubers que hablan sin guion, así y libres Y pues bueno, no se ve mal La cuestión aquí es que están sucediendo algunas situaciones familiares Y pues por el momento la laptop en la que edito yo los videos No la tengo disponible, así que para editar Vaya, mis videos no llevan gran edición Llevan básicamente lo básico Pero pues a pesar de eso Como no voy a tener la lápara poder editar el video Si mis videos no necesitaban tanta edición Y no llevaban mucha, ahora con una aplicación que voy a usar en el celular Pues mucho menos va a ser la edición Ya que pues hay que cortar audios, hay que meter esto, meter acá y cosas así Si puedo, voy a poner una captura no se donde, donde me permita O incluso, no se, pues una, más o menos un aviso de lo que me envió youtube Pues es sobre que están a punto de quitarme la monetización Y pues vaya, no es tan fácil tener la monetización Así que pues a ver donde les aparece Y si no pues ya más o menos les voy a entender que onda Ahora, el tema, el título todavía no sé muy bien Algo de Facebook, porque Facebook ¿Saben? Yo he estado en Facebook desde hace añísimos Me refiero a estar en Facebook como cualquier otra persona Con su cuenta personal Compartir memes y cosas así Hace unos años Con Omar Con el que estaba Con el que antes grababa videos Hicimos una cuenta de Facebook Y pues vaya Ahí comparto memes A veces datos interesantes O noticias de último momento que sean importantes Relacionadas del mundo Con el mundo o en México o en donde sea Ya tuve unos problemas con Facebook El primero yo ya sabía que iba a tener cierto problema Ya que pues bueno Fue cuando fue el estreno de Avengers Endgame Yo fui al reestreno Y porque se supone que iban a ser nuevas escenas Pues vaya, me chingué toda la película Y al final las escenas No sé si ya las vieron Lo más seguro es que sí Y pues grabé la pantalla del cine Y con mi celular Tenía miedo de que me vieran Algunos de los del cine Pero pues no, no creo Creo que nadie me vio Porque no me dijeron nada Bueno, yo muy emocionado Porque Pues iban a ser Las primeras imágenes En Facebook Y según yo Eso iba a atraer gente Pero Pues Sucedió algo Cuando yo llegué a mi casa Abrí Facebook Y se me olvidó Que iba a subir eso Abrí Facebook Empecé a ver memes Y vi que Incluso estaban transmitiendo La película En vivo O sea No sé si alguien De que fue al cine Estaba transmitiendo la película Y pues dije Wow O sea Facebook No sé si aún no está Al tanto de la película O Qué onda Y no No he eliminado Eso en vivo Así que me animé A A subir lo que yo grabé De las escenas Post crédito No Más bien de las nueve escenas Que metieron Del reestreno Porque yo ya sabía Que tenía Cierta probabilidad Que me metieran Algún strike Por hacer eso Lo subí De todo Y Cuando algo No le aparece a Facebook Rápido lo elimina Y Cuando yo subí el video Duró como 10 minutos Y dije Wow No lo elimino Me voy a dormir Pues Cuando despierto Tiene Me llega Bueno Reviso Facebook Y tengo un aviso de Tu video No sé si tenga captura De eso Porque apenas Hice limpieza De mi celular Y creo que yo No tengo captura De eso Creo que no Y Tu video Cumple con las Normas De políticas De Facebook Y ha sido Eliminado Tienes un strike Bueno no me dijo Un strike Pero Pues básicamente Algo así Como en YouTube Sinceramente Yo dije Chales Qué pedo O sea Aceptándolo Porque yo ya sabía Que eso me podía Llegar a pasar Y pues dije Chales Yo ya sabía Pero me dejé confiar Porque incluso He visto videos De películas Que este O sea No es toda la película Completa O sea Una parte De la película Así Normal Lo suben No lo No lo Editan nada Este Y yo me dejé Fiar por eso Porque Sinceramente No sé cómo Esas personas Que suben eso Logran burlar Los algoritmos De Facebook Y pues bueno Me decidí hacerlo Y Me metieron En un strike Según yo El strike De eso Dura Un año Este Pero todavía Tengo ese strike O sea Me meto A la Calidad Ahí me da Una opción De meter De ver la calidad De la página Este Y O sea Ahí todavía aparece La molestación Que tuve por ese video Ya he tenido Otra molestación De Facebook Y yo subí Un meme Creo que Creo que Si ese todavía Tengo captura No me acuerdo Voy a revisar Mi papilería De reciclaje Porque les digo Apenas hice Limpieza de mi celular Era un meme De una Cierta conversación En Whatsapp De esas conversaciones Que ya están planeadas Pero pues Dan risa Que Se supone Que Bueno Se los voy a poner Ya para Porque soy muy malo Explicando No sé A ver Pam Ustedes ven Que no se le ve Nada a la morra Este Porque Esos rayitos De colores Es del meme Yo no se lo puse Yo lo voy a tapar Ciertas cosas Por Porque en Facebook Me bloqueo esto Que En la cara De la morra Digo En la cara De la morra No se ve Se supone Que está censurado Lo que se ve Más o menos Es así Y pues tiene Pintado de colores Que ya es de la foto Este Así que yo le voy a poner Otro color Para Por cualquier cosa Y pues por eso Me Que estoy Incumpliendo Que La privacidad Íntima De alguien De una persona Y yo así de Güey No se le ve Nada a la morra Este Así que Nada No mames Mandé Pues una Una prórroga Y Pues según esto Por el COVID ¿Lo hicieron desde eso? No me acuerdo Pero el chiste Es que Lo iba a revisar Una persona real Y yo decía No güey Al final No güey Tu publicación Si infringe Las normas Y Pues Se te ha bloqueado Por 24 horas Si no mal me acuerdo Y yo así de Chales Que mala onda Ni modo No me acuerdo Si era por 24 horas El algoritmo de Facebook Y últimamente Facebook Anda Extremadamente Sensible No O sea Ya ni porque Los enjuicia No sé si Fue porque Desde que los enjuiciaron Casi a Mark Zuckerberg Por Ese desmán Que tuvo con Cambridge Analítica Si no mal me acuerdo No me acuerdo Algo de analítica Cuando fueron Las Las elecciones presidenciales De Estados Unidos Que Bueno Yo sé Bueno No quiero decir Tanto porque Como apenas se vienen Otra vez Las Presidenciales Las elecciones presidenciales Pues No quiero que haya Así de Un malentendido De Uy Este güey El algoritmo De YouTube Uy Este güey Está Está diciendo No sé qué De Trump No La 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 Facebook Han dado Muy Muy sensible Ya Ya tiene un buen tiempo Antes era mucho más chévere Primero tienes Dos 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 de Vaya Este güey Dos chances Dos oportunidades De que tú De que Facebook No le hagan nada A tu cuenta Este De que Entendemos Que no conozca Nuestras políticas Y bla 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 Es una Otra Es lo mismo Entendemos Que bla 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 La tercera Ya dicen Ya 24 horas Mijo Pelazo Bloqueado La segunda Molestación Tres días Bloqueado La No me acuerdo Ya perdí la cuenta La siguiente Molestación Siete días Bloqueado La otra Molestación Treinta días O sea Un mes Bloqueado Después de Después de Esa Ya te Borran tu Cuenta Personal Bueno Eso Quiero Entender Ya te Borran tu Cuenta Así que Pues Bye Hace Hace Ya como Uno o Dos años Un morro De Ecuador Creo que Si es Ecuador Estaba solicitando Editores Bueno En ese entonces Se les decía Creador de Contenido CDC Ya después de un tiempo Lo cambiaron a Editor Ya en ese En ese entonces El compa Estaba Estaba Solicitando Güeyes Que le ayudaran A publicar Memes En su página Ella Me dejaba Cámara Le mandé Mensaje Me respondió Y Pues todo chido Creo 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 No No me acuerdo Que día fue Por que año fue Este Y pues vaya En esa página Antes Yo era más En esa página Antes era más Constante yo En publicar Memes Igual él Y después Lo dejé un rato Y hay veces Que Estoy que sí Que no Que sí Que no Es Y Pues vaya Apenas Hace Como Dos semanas No manches Ahí les va Yo ahí publiqué Un meme Ajá Ese Todavía Creo que De ese sí Todavía tengo La captura De De la molestación Algo que Se las voy a poner Una morra Diciendo Los hombres Son como los celulares No sirven Algo así Y yo Y yo Un vato Le comentó Las mujeres Son como Los datos Nada más Nada más Vienen cuando Tengo dinero Algo así Y pues Según facebook Eso incita Al odio Hazme Y ese favor Para no Para no decir Dice No pues esto Esto incita Al odio Casi Casi Le faltó Poner Y Y sospechamos De terror Bloqueé En esa palabra A ver si se puede Y pues vaya Por esa publicación Me bloquearon Era en la madrugada Era en la madrugada Ese meme Era mi cumpleaños El 19 de junio Apenas pasó Ese meme se publicaba A las nueve Ya era en la madrugada Y se publicaba Como a las nueve Y treinta y nueve De la mañana De mi cumpleaños Eh Y pues Cuando me voy despertando Eh Voy Eh Viendo Ese Ese Esa notificación Tu cuenta Ha sido bloqueada Y yo así de No puede ser No incita Al odio Y pues bueno Una semana En mi cumpleaños Y luego Bueno Ese dato Ya está de más Eh Y luego Ese día En la mañana Eh Salí Salí O sea A calle Y pisé caca En mi cumpleaños Y tuve que lavar el tenis Otra grosería Perdón La verdad Es que Ya no he andado Muy activo No sé Si antes No andaba tan activo En mi página O se publicaba De vez en cuando Ahora mucho menos Ando activo En mi página Porque Sinceramente Tengo miedo De De que Según yo publique Un meme Que no es ofensivo Y a facebook Le valga Y diga Este Es ofensivo Ban Baneado Y van a hacer Por 30 Por 30 días Así que Uy Si les sufrí Cuando me la bloquearon 24 horas Porque es que A pesar de que Yo no comparto Eh Así muy seguido Muy muy cabrón Memes en mi página En mi facebook personal Si comparto memes A madres Este De que De que voy compartiendo Ah Tal página Lo comparto Las 24 horas Me dolió Los 3 días Me dolió Los 7 días La sufrí Así que Es por eso Que Como que No han dado Muy activo En mi cuenta De facebook De mi página Porque si Tengo miedo De Que De que Es lo que Le puede llegar A molestar Al algoritmo De youtube Y Según Bueno Cuando tu mandas Una prórroga Dice Que Algo de Tenemos menos Personal Por el La situación Del covid Puede que Tardemos un poco Más Y Pues Ay Yo es que No sé Ni qué decir Y es Y Lo más irónico Es que Hace unos meses Si no mal me acuerdo Si No me acuerdo Hace cuánto tiempo fue Eh En una página De unos youtubers Famosos Eh No voy No voy a decir Este Que youtubers Eh Porque pues No los quiero quemar Sé que no Sé que no fue Con esa intención De seguro Alguien les jugó mal Y Así como El patas chuecas De la historia Del Del Werever De los Werever Eh Que alguien les jugó mal Y en su página De facebook De esos youtubers Que les digo Así literal Literal Compartían No por Eh No sé si Entiendan esa palabra Eh Pero pues No por Y sigan Ajá Pero literal O sea Literal Y yo me sacaba De onda ¿Qué? Si Eso 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 si duró Unos días De que publicaran En esa página Eh Ese tipo de contenido Y ¿Por qué? Porque en su página De facebook Ya monetizan Bueno En ese entonces Ya monetizan Esos youtubers Subían en su página De facebook Sus videos Y los podían monetizar Este Por eso pienso Que O sea No fue con la intención De ellos Para nada De nadie Es con ellos Bueno A uno que otro Con mente retorcida Pero de ellos De que no haya sido Su intención Compartir ese contenido Este Y Pues Le No sé Ya Últimamente Ya no he visto mucho Su página Si lo sigo siguiendo Y este Ya no sé Si sigan monetizando Lo más seguro Es que no Porque si lo mío Que era un meme O sea Un meme Que les parece Feo a youtube Yo me imagino Que ellos Que es literal Contenido Eh Para grandes Pues yo me imagino Que no Aunque Creo que ellos Están en una network Y las No sé O sea Yo estoy vagando Este Y las network Eh Pues ahí Si te hacen un buen paro De De solucionar problemas Ya sea con facebook Con youtube O algunas empresas Vaya Las que son Las que si se dedican A apoyar Este No las que Te roban tu feria Y como a los Pobres Youtubers Del me too Yo no estoy en una network Para nada Obviamente Tengo si acaso Tantito Menos de 3000 Seguidores Y vaya No los No los Desprecio O sea Los amo Los quiero Como diría Cualquier youtuber Pero Una network Mi página tiene De facebook Tiene como 1500 Likes Mi instagram Tiene como 70 Seguidores Ah y apenas Me hice una cuenta De De tiktok Ahí estoy subiendo Tiktok Apenas llegué A los 70 Otra vez Bueno ahí Este Se las voy a dejar Les voy a dejar Incluso un clip A ver si puedo Y pues bueno Una network No se fijaría Así todavía En mi De De que Ah este wey Vamos a Vamos a trabajar Con este carna No Porque pues No soy muy activo Aunque tengo Dos guiones Que Tengo dos guiones Escritos ahí De adorno En la computadora Y no los he grabado Pero bueno Regresando al tema Es eso que O sea Comparación de mis memes A ese contenido Que les decía O sea Mis memes O sea Son nada E incluso He visto videos De En facebook Me han aparecido videos De personas Muertas Pero Con Con cierto grado alto No lo digo Tan explícito Porque no se Si lo digo Tan explícito Yo tu Lo entienda mal Y Me vayan a bajar El video Este Por eso espero Y lo entiendan Este De personas Con Fallecidas Pero Que La situación Haya sido De grado alto O sea De 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 armas Y cosas así Grabe este video Al aire Así sin guión Al aire Porque Les digo Que youtube Me llegó un anuncio De que van a quitar Mi monetización Y pues no quiero Pero igual Voy a considerar Este Que es Subir más videos Tal vez De anécdotas No se Por que He ido al AA Me han mandado Al AA Les puedo contar Esa anécdota Este Si hay otras anécdotas Es que Algunas son Medio acá De amorosas Por ejemplo No se Pero vaya Anécdotas Porque pues a la gente Como que le gusta Saber el chisme De la gente Por eso como que Las anécdotas Así que por eso La frase de decir Parece chiste Pero es anécdota Y la gente se ríe Pues como que Da el morbo Síguenme en tiktok Les voy a dejar un video De tiktok O creo que ya se los dejé No me acuerdo Pero pues nos vemos A la próxima chicos Cuídense Bye bye